que tiene que aceptar las consecuencias de sus acciones y seguir adelante con su vida, aprendiendo de sus errores y tratando de encontrar la felicidad de nuevo en su camino. Ella se levanta de la escalera con la decisión tomada en su mente. Toma una maleta con algunas cosas básicas, se arregla el cabello y se dirige hacia la casa que solía compartir con su esposo. El camino es largo y tortuoso, pero ella sabe que tiene que hacerlo. Finalmente, llega a la casa y se para frente a la puerta, respirando profundamente antes de tocar. Su corazón late rápidamente mientras espera a que alguien responda. Después de unos segundos que le parecen eternos, su esposo abre la puerta, mirándola sorprendido. Ella, con lágrimas en los ojos, le pide perdón. Le explica que se dejó llevar por la ilusión de una vida mejor, pero se dio cuenta de que estaba equivocada. Le dice que quiere volver a empezar de nuevo, que quiere que vuelvan a estar juntos, que quiere que sean felices como antes. Su esposo la mira con una mezcla de tristeza y enojo en sus ojos. Escucha sus palabras, pero no está dispuesto a perdonarla. Le dice que no puede simplemente olvidar lo que hizo, que no puede borrar el dolor y la traición que le causó. Le cierra la puerta en la cara y ella se queda parada allí y recostada de la pared, con la maleta en la mano y el corazón roto. Ella se da cuenta de que ha perdido lo más valioso que tenía en su vida, su amor verdadero. Se arrepiente profundamente de su decisión y de las acciones que la llevaron hasta aquí. Pero sabe que tiene que seguir adelante, aprender de sus errores y tratar de encontrar la felicidad de nuevo en su camino, incluso si eso significa vivir en la pobreza otra vez.